Y bien amigos, hoy nos encontramos en la puerta del nuevo centro social ECO de la Asamblea Popular de Carabanchel. Y nos conocemos a una amiga que se llama Michelina. Marcellina, ella reside en España desde hace más de 20 años y es una afectada por la hipoteca. Bueno, Marcellina, cuéntanos tu caso, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? Es que adquirí un piso, adquirí una vivienda, una hipoteca. Luego, en este momento estaba todo bien, pero luego me quedé en el paro y me quedé sin trabajo y pues ya no pude hacer frente a la hipoteca. Y ahora mismo pues me encuentro en espera de lanzamiento para el desahucio. Pienso yo que si no hubiese sido por ellos, pues ahora mismo no sé qué habría pasado porque yo cuando los contacté con ellos, pues yo me encontraba muy bloqueada, desesperada porque ya me llegó una carta que tenía que abandonar el piso y todo y no sabía qué tengo que hacer, qué procedimiento debo de seguir. Y ellos me han ayudado un montón porque me orientan y aparte de eso que me doy cuenta que no estoy sola, que somos mucha gente en las mismas circunstancias. Lo que pasa que en los juzgados, pues cuando me mandaron la fecha de que desaloje el piso, pues el juzgado 31 me mandó una carta pidiéndome que desaloje el piso, fue esto en octubre. Entonces yo como no sabía qué hacer ni a quién dirigirme, pues los servicios sociales me mandaron a unos abogados. Estos abogados me dijeron a mí que ellos no tienen que hacer nada ni pueden hacer nada, que ellos lo hacen con sus casos. Y si yo tengo un abogado de oficio, tengo que acudir a él. Y la abogada de oficio, pues me dijo que o pago o me voy a la calle, que no hay solución, ni se puede hacer absolutamente nada. O en octubre, en noviembre, o lo pago o me voy a la calle. Entonces yo encontré este movimiento a través de internet y fueron ellos los que me orientaron y me dijeron, mira, si tú no tienes abogado de oficio o no procede el abogado de oficio, lo que tienes que hacer es, lo primero, denunciar al abogado de oficio. Lo segundo, pues ir al juzgado y tú mismo solicitar una prórroga. Fue lo que yo hice. La prórroga, pues me la dieron para el 14 de diciembre. Pero como no he salido todavía, porque actualmente ni tengo trabajo y el único ingreso que tengo, y son 347, que es una pensión no contributiva, y lo que tengo son tres hijos a cargo, y entonces estamos los cuatro en el piso. Pues yo no tengo opción de, ni de cogerme ahora mismo un piso, ni de, y la verdad que todavía estoy un poco angustiada. Pero por lo menos me siento arropada por la asamblea, por este movimiento, porque sé que deseo, o sea, yo lo que estoy luchando, yo, es no quedarme con la deuda, porque sabes, es que resulta que tú adquieres una vivienda, que por lo menos lo mínimo que puede tener una persona, y para dejar por lo menos un, para tener una seguridad para ti, para tus hijos, y resulta que ahora, pues, todo lo que yo tenía, porque yo cuando adquirí la vivienda, todos los ahorros que tenía, aparte de la hipoteca, lo tuve que dar todo el metálico que yo tenía, en ese tiempo yo tenía 3.500, que parece que no es nada, pero para mí era muchísimo, porque era un ahorro de 100 en 100 que yo tenía, y me dijeron, pues esto también me lo tienes que dar, y todo lo que yo tenía lo di, y luego mes a mes pagando. Y ahora, pues, ahora, pues es la parroquia de Santa Luisa de Marillac, que me ayuda a sustento, con lo que ellos pueden, porque tampoco pueden. Este movimiento, pues, tú conoces a mucha gente, y moralmente, pues, yo me he venido muy arriba, porque yo estaba hecho polvo. Y luego, pues, los servicios sociales, la asistenta social que la tengo, pues, para mí es una gran ayuda, porque, es que, hay gente buena. Pues, yo supongo que, bueno, que es lo que me ha tocado, ¿no? O sea, si yo tuviera dinero, estoy segura que estuviera más cerca de los banqueros y de los políticos, pero, como no tengo, están muy lejos de mí. No, no, no podría, no sé si podría yo decirles algo, pero es que, como no soy la única, y sé que hay mucha gente, pues, yo lo que les diría es que, es que ya no puedo. Yo a lo mejor no valgo nada. Pero, mis hijos son pequeños, son el futuro. No dicen que, luego, la gente del mañana, los jóvenes, son buenos o son malos, pero, muchos de ellos, porque no han tenido apoyo, porque no tienen recursos, pero, ellos no tienen la culpa, de que yo, tenga una situación económica tan baja, ¿sabes? Pero, ellos se merecen tenerlo. Yo no la tuve, pero, ellos ahora están estudiando, son muy buenos, son buenos estudiantes, son buenos hijos, y, si el presidente de él, yo sé que él, a lo mejor no me va a entender, porque no está pasando, tiene que pasar por esta situación, para que lo entienda, pero, tendría que ponerse un poquito la mano en el corazón, y pensar que, hay mucha gente, no soy yo, hay mucha gente, en mi caso, en, en, en circunstancias como las mías, y, si lo, y si, el, la gente, las personas del mañana, ¿quiénes son? Son los niños, son los jóvenes, entonces, si queremos apoyarlos y todo, yo creo que destruir unas familias, porque ahora yo me voy a la calle, los servicios sociales, se llevarán a los chicos, eso destruye a unos jóvenes, a unos niños, pregúntele usted al más pequeño de mis hijos, si viviría sin su madre, estoy segura que no, y al mayor igual, o sea, eso es destruir familias, entonces, no sé cómo podrían solucionarlo, primero que, yo lo he llegado a entender ahora, con el movimiento, lo he llegado a entender, que no es mi culpa, sin embargo, yo hace poco tiempo, yo pensaba que yo he cometido un error, que he adquirido una casa, una vivienda, y ahora claro, el blanco tiene la razón, tiene que cobrarme eso, acomodar el lugar, eso yo lo pensaba así, ahora yo sé que no, que no es mi culpa, yo nunca pensé, o sea, usted va a tirar todo el dinero que ha ahorrado, yo ahorré 3.500 euros, es poquito, no, pero para mí era todo, y eso se lo di al banco, y ahora, yo no tengo ni eso, ni nada, antes tenía 3.500, ahora ya no tengo ni 3.500, no tengo ni mil, ni 100 euros no tengo, entonces, yo pienso que, no soy la única, yo pienso que hay mucha gente, y claro, y esto me ha traído muchos problemas, muchísimos, es que si, de verdad, yo pudiera desglosar, o sea, problemas, de salud, no a mí, y mis hijos, y mi familia, que somos pocos, somos 4 personitas, pero, también somos personas, yo no sé si el presidente, o los políticos, esto lo entenderán, es que no lo sé, Bueno, Bachelina, pues muchísimas gracias, y le damos, le deseamos toda la suerte, y seguro que todo saldrá bien, muchas gracias. De nada.